Puedo tocar pinches notas altas O sea, no hay niña 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 Las bajas Puedo tocar así O sea, si es la Es que es bien, es el tópico Y cuando subo el centro Y la de la luz al fallo Y la de la luz al fallo Y la de la luz al fallo Así sea, el set up O sea, es válido, si lo toco así como siempre O sea, voy a tocar dos corras O sea, es el set up Se llama Power Heart ¿Eso es como? Power Heart Bueno Power Heart Bueno Power Heart Bueno Power Heart Claro Sigue tomando su Oye, oye, aguanta No, no, no No, no, no No, no, no Oye, aguanta Oye, aguanta, pero es que Agua